Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 6 y 30 p.m. del lunes 21 de septiembre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. New York Post, el FBI y la policía reanudan la búsqueda de Brian Laundrie en el Refugio de Vida Silvestre de Florida. La nación en Liverpool, un hombre compró una casa y encontró una muñeca escondida con un mensaje siniestro. Querido lector y nuevo dueño de la casa, gracias por liberarme. Mi nombre es Emily. Mis dueños vivían en esta casa en 1961. No me gustaban, así que se tuvieron que ir. Todo lo que hacían era cantar y estar felices. Era enfermizo. Elegí apuñalarlos, así que espero que tengas cuchillos y espero que duermas bien. CNN en español. El forense del condado Tiron en Wyoming confirmó este martes que los restos humanos encontrados en el Parque Nacional Grand Tiron son los de Gaby Petito, quien fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre. At Media Ok, Bolsonaro presenta una ley para evitar censura en redes sociales. Noticias 24 Mundo. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, acusó a Estados Unidos de injerencia en la política del Estado Centroamericano. BBC News. Pizza y soda en la calle. La cena obligada de Jair Bolsonaro en Nueva York. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no pudo entrar en los exclusivos centros gastronómicos de New York por no estar vacunado contra el COVID-19. CNN en español. Argentina anunció este martes nuevas medidas sanitarias y ya no será obligatorio usar tapabocas al aire libre. Noticias 24 Mundo. China y Corea del Norte condenaron la alianza militar AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. BBC News. La policía antidisturbios se desplegó para contener a cientos de personas que protestaron contra las vacunas obligatorias en Australia. The Freedom Post. Tres niños y una mujer fueron asesinados durante una pijamada en Inglaterra. Listín diario. Estados Unidos deportó a 560 haitianos en los últimos dos días. CNN en español. El partido liberal del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, formará el próximo gobierno luego de unas elecciones generales muy disputadas contra su rival conservador, Erin Atul. The Freedom Post. Tribunal Supremo de España continuará con la extradición del pollo carvajal a los Estados Unidos. Noticias Univision. Un bebé recién nacido fue lanzado por un hombre desde un segundo piso en un edificio de New Jersey y resultó ileso luego de que Eduardo Matute, un policía hispano, le salvara la vida al estar en el lugar y momento preciso para atraparlo. Reuters. Los problemas de Evergrande castigan al sector inmobiliario chino y crece el temor al contagio. Infobae. Wall Street registró su peor caída en meses arrastrado por la crisis de un gigante inmobiliario chino. El país. Estados Unidos sanciona por corruptos a cinco jueces salvadoreños y a la fiscal general de Guatemala. AFP. Declarado culpable por terrorismo. El héroe de la película Hotel Ruanda. Nacionales. Noticias 24 Mundo. Un barco pesquero que partió desde Nueva Esparta rumbo hacia la isla Gran Roque desapareció en el mar, informó la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela. The Freedom Post. Tribunal de Roma rechazó extradición del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez. RCN y tal cual. Documentos de inteligencia de Colombia ubican a Javier Alonso Velosa alias John Mechas, jefe del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el estado de Zulia. Efecto Cocuyo. Dólar paralelo abre la semana nuevamente a la baja y con el BCB por encima. Tal cual. Muere adulto mayor que hacía cola en el Alba Caracas para recibir la vacuna contra el COVID-19. Paz a sus restos. El Pitazo. Bolívar. Incendio de galpones en Guri no afecta al sistema eléctrico nacional. Efecto Cocuyo. Llegan a Venezuela 200.000 dosis del segundo componente de la Sputnik V. Hasta aquí los titulares del mundo del día de hoy. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.